Hola chicos, ¿Cómo están? Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos, jeje, quiero empezar este video resolviendo la gran incógnita que muchos de ustedes han estado preguntando, ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? La verdad detrás de esta prolongada ausencia es que me costaba encontrar las palabras adecuadas para dirigirme a ustedes, mi más querida audiencia. Además, he enfrentado algunos problemas personales que han llevado consigo un peso considerable frente a mi vida, y pues por razones privadas no los podré decir. Al darme cuenta de que ha pasado mucho tiempo sin subir contenido, se añadió otra carga a mi espalda. Pero estoy aquí para aligerar esa carga, compartir la verdad con ustedes y, después de este video, tomarme un breve descanso para reflexionar sobre diversas cosas. Así que, estamos aquí, presentes, para entregarles el video que se merecen desde mi corazón, los quiero, sin más empecemos. Empezando por las plantas de la clase astuto, tenemos un lanzaguisantes que es una 4, 4, con daño en área y ataque perforante, Empezando por el hecho de que es una planta para clase astuto, podemos decir que está bastante desbalanceado para su clase incluso con 5 de coste. Debemos recordar que los mazos de guisantes y fríjoles son mazos bastante fuertes en esta facción, por lo que sería una planta para ya acabar al oponente de un solo disparo, pero en caso de no ser así, creo que sería una carta que no verías mucho ya luego de usarla unas veces, ya que la clase astuto se reconoce por jugar pequeñas plantas fuertes con sinergia o plantas muy fuertes, por ejemplo como la pitaya y el gran calabacini, también que al solo pertenecer a la tribu guisante no tiene mayor utilidad en la clase astuto, más bien su clase asignada debería de ser la clase solar o incluso la clase gigante sería más adecuada para este chicharro eléctrico. La siguiente planta es la papa caliente que es un truco de 1 de coste y su función es que descongelar plantas y zombies en este último le quitar aún menos 2, 2 de estadísticas al zombie, este truco es una raíz por lo que no es un dato menor, además roba una carta. Empezando por la clase diría que está bien ya que es adecuada a su función de descongelar y también de robo de carta, luego la habilidad, pues es algo interesante aunque convengamos que solo usarías esta carta en un mazo gélido por lo que si cumpliría su función muy bien pero si llegaras a conjurar la carta por otro medio y justo te dan esta raíz, por ejemplo el apapasaurio o el señor almidón pues no sé si sea muy útil ya que no siempre se congelará un zombie y mucho menos una planta, aunque como ya dije si es una buena carta pero solo si está en un mazo con sinergia gélido, así que si me como la papita la ice xd. La siguiente planta de la clase astuto es boca de dragón gélido, siendo una 4, 4 con un coste de 5 soles daño en área y puede congelar, sus tribus son dragón y flor, esta planta sería como una melónpulta congelada solo que costando menos 1 sol por además de que la melónpulta congelada tiene más 2 de vida, técnamente esta planta sería una versión más débil de la anterior planta mencionada pero también sirve como alternativa de no tener dicha legendaria para los mazos gélido por lo que de tener sinergias de eso no hay dudas ya que la pisona flor cuesta 6 soles aún suponiendo que esta planta sobreviva si tendríamos un buen combo. Una cosa bastante importante es que es de la clase flor y eso también podría dar lugar a mazos de flores con rosa mosqueta y pitaya junto con la producción de soles, el punto fuerte de esta planta es que cuesta 5 soles con un daño en área de 3, en mi opinión una planta bien bala. Siguiendo con las plantas pero esta vez entramos a la clase guardián tenemos a el ajo cósmico que por alguna razón se anda quejando es su descripción a fin, continuando con las estadísticas es una 2, 4 con equipo y es de la tribu raíz, su habilidad es que conjura una raíz y le otorga más 1 más 1 además de darle equipo así que bien analicemos rapidito esta planta, si se dieron cuenta esta planta es casi como una mejora de la nuez cósmica sin mencionar que no se dice si cumple las mismas funciones de destruir zombi y vampiditos aunque para este caso vamos a suponer que no los destruye lo cual lo hace menos o paún que su habilidad de conjuro es buena no quita el hecho de que esta planta cuesta 4 soles cosa que no mencione, sin embargo no debemos olvidar que nos asegura una raíz con una mejora de estadísticas pues por mucho es mejor que el lanzaguisante es cósmico y la nuez cósmica así que con eso es más que suficiente para ser una planta decente y casi balanceada para jugar. La siguiente planta de la clase guardián es magneto seta, con 3 de coste 0, 5 en estadísticas si es una seta con equipo, su habilidad es que al principio del turno los zombies pierden blindaje para analizar esta planta debemos saber que el blindaje es una pasiva que absorbe daño y solo está en la clase de zombies y lo más probable es que te jueguen un zombie con blindaje como el carracon o el zombie caballero no muerto y tu oponente sea de la clase valeroso por lo que esta planta será destruida en su segundo o primer turno siendo que es de la clase guardián, como magneto seta quitaría el blindaje solo se necesitaría un turno para que cumpla su función si lo piensas bien esa es su única finalidad además de tal vez ser de ayuda en los mazos de molecol por sus estadísticas de vida así consiguiendo sobrevivir pero en verdad no hay más que decir de esta seta ya que sinergias con los de su clase no tiene y a pesar de que podría recibir mejoras de vida y daño no creo que sea muy eficiente como planta de ataque aunque cumple su finalidad teniendo una habilidad único entre las demás plantas por lo que esta me, no es tan malo ni tan bueno ya pasando al bando zombie tenemos al zombie perro educado uff este perro se quedó en el tiempo con ese meme delfino señores pasando del hecho de que se parece al zombie educado veamos sus estadísticas esta siendo una 3, 3, de coste 3 cerebros, una mascota y de la tribu mostacho también luego su habilidad pasiva es que cuando una mascota sea destruida conjura un zombie educado y además al inicio de los trucos obtendrás más 1 cerebro por este turno con este perrito bueno esta carta es de la clase cerebral por lo que no tendría mucho partido a sacar con mascotas a pesar de que la clase cerebral puede usar el rng tanto como las cartas de ciencia para conjurar más zombies como tal no existen muchas conexiones de sinergia por lo que esta carta es muy específica en su uso además de que su habilidad de conjura un zombie educado cada vez que sea destruida una mascota es algo invasiva pero con esto que digo no quiere decir que sea una mala carta teniendo en cuenta que el meta actual se basa en rng no es una sorpresa que una nueva carta también deba usarlo para ser más útil en conclusión esta carta es bastante flexible para la clase ciencia pero más no con útiles motivos de uso ya que las mascotas y la ciencia no son algo que se vea mucho sobre todo teniendo en cuenta que jugadores de inmorticia usan mazos muy fuertes de zombies o de trucos con bromistas y ataques extra bueno chicos ya llegamos al final del vídeo antes de irme quiero decir perdón por la puta tardanza del vídeo de la parte 4 pero bueno nos vemos en el próximo vídeo short adiós mis uvas adiós mis uvas